Este domingo en Hablemos de Cooperativismo, vamos a hablar acerca de cómo empezar nuestro plan de ahorro. También vamos a conocer cómo Margarita Hernández participó en un evento importante para dar a conocer cómo se encuentran las cooperativas en nuestro país. El doctor Logroño, abogado especialista en cobranzas y en cooperativas, también va a estar con nosotros. Les espero este domingo a las 7 y 30 de la mañana por RTU.